Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que la secundan Salen y gatan la punta Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ay All right, okay I'ma love you all kind of ways Put you got me caliente when you call me mamacita All right, uh-huh Put you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita 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 Mamacita